Hola, yo soy el M. Kubota y gracias por visitarme otra vez a mi canal donde comparto mis libros favoritos con ustedes. Hoy el libro que tengo para ustedes es Otis por Lauren Long. A veces cuando estamos buscando buenos libros hay tantos ahí que no sabemos ni dónde empezar y este fue, ahí dice, el número uno de los más vendidos del New York Times. Es una lista de libros populares. No sé si estás buscando un libro, siempre puede ser la lista de New York Times para ver si hay un libro ahí que te llame la atención. Como siempre, nuestro trabajo es crecer nuestras ideas. Entonces, cuando estamos leendo Otis, mi pregunta para ti es cómo estás creciendo tus ideas y queremos pensar en qué están pensando nuestros personajes y cómo se sienten nuestros personajes. En este cuento tenemos a Otis, que es el trator, y la ternera, que está aquí, la vaquita chiquita, se llama la ternera. Y ahí dice, Otis. Y ahí está la portada y la contraportada. Y si la ve, es como que está mirando de enfrente, como si está mirando de atrás. Ahí está. Pobres. Y otra vez, si la ves de aquí. Pobres. Y la dedicación aquí dice, para Tracy, Griffith y Graham. Había una vez un tractor pequeño y amigable. Se llamaba Otis. Y todos los días, Otis y su granjero trabajaban juntos para cuidar la granja que era su hogar. A Otis le gustaba trabajar. Pero después de trabajar duro todo el día, Otis estaba listo para descansar y jugar. Corría por las colinas y bordeaba el estanque de barro que quedaba cerca de los campos de maíz. Saltaba por encima de las pacas de heno y explotaba a través de ellas. Me encanta cómo a veces sale del marco y explotando. De vez en cuando, perseguía un conejo o jugaba a la rueda-rueda con los patos, al son de su pu-pu-pu-pu-chuf. Y a veces, al final del día, se sentaba bajo el árbol de manzanas y miraba a la granja a lo lejos. Todas las noches, cansado pero contento, Puck rufiaba hasta llegar a su propia casilla en el granero. Una noche, mientras Ores dormía profundamente, el granjero trajo al granero una preciosa ternerita. La ternera chilló y chilló, pues le hacía falta a su madre. Pero cuando oyó el suave y adornilado sonido de un pu-pu-pu-pu-chuf que venía de la casilla de al lado, la ternerita asustada paró de llorar y se quedó dormida. A partir de aquel día, la ternera comenzó a seguir al pequeño tractor a todos lados. Pu-pu-pu-pu-pu-chuf. Lo seguía mientras corría por las colinas y alrededor del estanque de barro. Estaba justo detrás suyo cuando saltaba por encima de las pacas de heno. Y la ternera hizo que sus juegos de la rueda-rueda fueron aún mejores. Y a veces, al final del día, los dos se sentaban juntos bajo el árbol de manzanas y miraban la granja a lo lejos. Ores adoraba a la ternerita y la ternerita adoraba a Ores. Y a veces, veamos la misma imagen. También la contraportada. Veamos cómo están, qué están pensando y cómo se sienten. Un día, el granjero sorprendió a todo el mundo con un nuevo tractor amarillo. Es hora de que te vayas, Ores, dijo el granjero. Sacó a Ores de su casilla en el granero, que era suyo, y lo estacionó detrás del granero. Enseguida, aparcó al nuevo tractor amarillo en la casilla junto a la ternerita. Hasta que ves los ojos, como en la película Cars, donde las luces y todo como tienen caras. Pero la ternerita no le gustó el tractor amarillo. Tenía un ronquido sordo y prolongado que hacía temblar la casilla mientras dormía. No había nadie para arrollar a la ternerita hasta que se durmiera. No tenía con quién compartir sus días. ¿Y Ores? Ores ni siquiera podía ver a la granja, pues las malas hierbas comenzaron a taparle las llantas. Su amiga a menudo se sentaba con él, pero no lograba hacerlo jugar como en los viejos tiempos. Como si fuera la ternerita, ¿qué puede decir o hacer para ayudar a Ores? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Al comienzo del verano, el granjero descubrió un cartel que decía, ¿Quién es la ternera más bonita de la zona? Un conjunto de jueces lo desiderará a la Feria del Condado, y el ganador recibirá una bonita cinta azul como premio. El granjero conocía la respuesta a la pregunta. Iría y les mostraría la ternerita. Pero cuando llegó el día de la Feria, el granjero no encontraba a la ternerita por ningún lugar. La ternerita había bajado al estanque de barro que quedaba junto a los campos de maíz para refrescarse. Cuando vadió en el agua embarrada, sus pies se hundieron. Con cada paso se hundió más y más y más profundo. La ternerita estaba atrapada en el estanque de barro. Traigan a los brazos, gritó el granjero cuando la vio. Todos los trabajadores de la granja llegaron corriendo con sus lazos, pero mientras más tiraban a sus lazos, más se atacaba la ternera. ¡Traigan el tractor amarillo, gritó el granjero! ¡Él podrá salvarla! Pero el enorme tractor no hizo más que asustar a la ternerita. Se hundió más y más. Los granjeros de la zona comenzaron a acercarse. A ver cómo se sienten ellos. Están pensando. Entonces, llaman a Douglas, el jefe de bomberos, y que traiga el camión de bomberos. ¡Ellos podrán salvar a nuestra ternerita! Pero al ver el gran camión rojo de bomberos, la ternerita se asustó y se hundió aún más. El granjero estaba fuera de sí. Si los trabajadores y el tractor y hasta Douglas, el jefe de bomberos, y su camión, no podían salvar la ternerita, entonces ¿quién podría? De repente, se hirvieron las orejas de la ternerita. Por encima del ruido de la multitud creciente, se escuchó un leve sonido de la distancia. Un ronroneo suave y rítmico. ¡Pu-puru-puru-puru-chuf! La multitud se giró para ver. El sonido se hizo más fuerte. ¡Pu-puru-puru-puru-chuf! Y de repente, Otis pu-puru-puru-pufió alrededor de la granja. Giró y se dirigió directamente hacia el estanque de barro. Y si ves aquí con las palabras, con eso, el sonido se hizo más fuerte. Y mira que hizo más grande también. Cuando estamos escribiendo, podemos poner la palabra más grande cuando queremos poner más énfasis. Dice... Ores pu-pufió mientras bajaba la colina y se detuvo justo al borde de agua embarrada. La ternera escuchó el pu-pu-puru-pufió de su amigo y chilló. Fue como un saludo. Luego, al son de su suave chuf y la sorpresa de todos los presentes, Ores comenzó a hacer círculos alrededor del estanque. Me encanta como... Ahí muestra como los cuatro, como están dando los círculos. A ver, vamos a ver, dice... Ahí está. ¿Cuándo hay? Hizo círculos y círculos y la ternerita giró y giró, sin nunca quitarle los ojos de encima a su amigo. Con cada círculo que Ores hacía alrededor del estanque de barro, el lodo que tenía atrapada a la ternerita se fue aflojando, hasta que la ternera pudo avanzar dando traspiés y salir ella misma del estanque. Los dos amigos se reencontraron. Ores condujo a la ternera por el camino polvorriento hasta el pueblo. Y en el camino, todo el pueblo lanzó flores, siguiéndolos hasta el pueblo. Parecía un desfile feliz. Nadie necesitaba ver una bonita cinta azul para saber que esta era una ternera especial, que Ores era un tractor especial, y que los dos eran amigos especiales. A partir de ese día, el granjero descubrió, con el puf, ronreo de Ores a su lado, las gallinas ponían más huevos. A la hora de ordeño, con el suave chuf de Ores a su lado, las vacas producían más leche. De vez en cuando, Ores hasta podía acompañar al trajero y el tractor amarillo en los campos. Pero a menudo, al final del día, Ores se sentaba con su amiga bajo el árbol de manzanas y miraba la granja a lo lejos. Y está aquí. Es la portada. Ores. Gracias a ustedes por pasar este tiempo conmigo. Como siempre, ¿cómo creciste tus ideas hoy? ¿Y en qué estaba pensando Ores y la ternera? ¿Cómo se trata de amistad? No siempre ser la cosa más grande, más fuerte, pero cómo nos llevamos y cómo nos sentimos y cómo estamos llenando copetes y ayudando que este libro lo vamos a leer más en el futuro. Pero gracias por pasar su tiempo conmigo. Que tenga buen día y nos vemos después. Gracias.